Bueno, bueno, ¿cómo está cambiando la industria del videojuego tanto en consolas como en PC? Y es que todo está evolucionando hacia una experiencia más inmersiva, tanto en imagen como en sonido. Y no es de extrañar que cuando hay un salto de generación, que es lo que va a pasar en los siguientes meses, las dos cosas que más se van a mejorar son tanto los gráficos como el sonido. En el vídeo de hoy os voy a enseñar cuál es la televisión ideal para que juguéis. ¿Cuáles son esas especificaciones técnicas que tiene que tener la pantalla para exprimir tanto la generación de consolas actuales como la que está por venir? Y al final del vídeo os daré algunas recomendaciones concretas según el presupuesto que tengáis. No me quiero hacer pesado, así que empecemos. La primera pregunta que deberías hacerte es ¿dónde vas a jugar? Y es que no es lo mismo una televisión para el salón que una televisión gaming para jugar en la habitación. Si lo que estás buscando es un televisor para el salón que aparte de ver la tele y Netflix quieras utilizarlo para jugar, te recomiendo que escojas la más grande según la habitación. Y es que, por ejemplo, si estás a más de 2 metros de la pantalla, te recomiendo como mínimo 50 pulgadas. En cambio, si estás pensando en jugar en la habitación a una distancia menor de entre 1 metro o 1 metro y medio, te recomiendo una pantalla de entre 37 y 42 pulgadas, ya que la resolución va a ser igualmente buena y el precio va a ser mucho más ajustado. No recomendaría una pantalla de menos de 37 pulgadas, a menos de que juegues muy cerca del monitor, a menos de 1 metro, o que juegues exclusivamente a shooters, por ejemplo Fortnite o Valorant, ya que tener un rango de visión más reducido hará que veas antes a los enemigos y tengas toda la pantalla dentro de tu rango de visión. Mira, me voy a dejar de tonterías y te voy a decir ya desde el principio lo que necesitas exactamente para jugar a las mejores consolas de la generación actual, que son PS4 Pro y Xbox One X, o incluso a PC y obviamente para la siguiente generación de consolas, PS5 y Xbox Series X. A día de hoy, la pantalla que tiene un mejor ratio precio-calidad es un panel LCD LED de 40 pulgadas, 4K Ultra HD y que tenga un panel IPS o VA de 10 bits reales. Ya está, ya te lo he dicho, pero espera, espera, no te vayas todavía, ya que vamos a repasar todas esas características y te voy a dar algunas alternativas según el tipo de juego al que te guste jugar. Si lo tuyo son los juegos oscuros o de miedo, por ejemplo, o en la habitación en la que juegues no hay una fuente de luz muy brillante, la clara ganadora sería un panel OLED, ya que ofrece los negros más puros al no necesitar una fuente de iluminación externa, ya que cada puntito, cada dot, se ilumina a sí mismo o se apaga completamente. Las pantallas OLED presentan unos paneles más finos y unos negros más puros, en cambio, son más caras que la otra alternativa, las pantallas LCD LED. En cambio, si normalmente jugamos a cualquier aventura estilo Uncharted de Final Fantasy o a juegos muy brillantes, como puede ser Fortnite, elegiremos una pantalla tipo LCD LED con nanocristales, por ejemplo, Quantum Dodge o NanoCell, ya que cada uno de sus diminutos puntos puede variar libremente la longitud de onda, ofreciendo una gama cromática que los OLED no llegan. Dentro de los paneles LCD LED encontramos los QLED, que es la última tecnología que llega a una gama de colores sin igual y a unos brillos que nunca se han visto en una pantalla anterior. Por tanto, yo elegiría una tecnología OLED cuando juego en una habitación oscura sin ninguna fuente de luz natural o si juego exclusivamente a juegos de miedo y muy oscuros. Y escogería una tecnología de LCD LED o QLED, a poder ser, si juega con cualquier juego de aventuras o me gusta variar en mi repertorio. Vale, una vez tenemos las dimensiones y el tipo de panel, vamos a pasar a la resolución. A día de hoy, una televisión con Full HD y 1080p puede lucir muy bien en una PlayStation 4, pero no nos engañemos, no sirve de mucho tener el mejor ordenador del mundo o comprarse la nueva generación de consolas cuando salga si el monitor no está a la altura. Por tanto, y para amortizar la inversión en los siguientes años, os recomiendo exclusivamente una pantalla que sea 4K Ultra HD. Aparte, los paneles 4K ofrecen una gama de colores mucho más amplia que una Full HD, como se puede ver en la imagen. Y también están preparados para los juegos con HDR, donde la diferencia es abismal. También es importante resaltar que la nueva pantalla tenga HDR de 10 bits, ya que los siguientes juegos que van a salir van a estar todos capacitados para esa nueva tecnología y las diferencias son muy notables en cuanto a la gama de colores y a los brillos que pueden conseguir. En este aspecto hay que tener cuidado, ya que algunas televisiones te venden que son de 10 bits, aunque en realidad son de 8 más 2, ya que esos dos que faltan los emulan. Y esa diferencia es fácil percibirla. Para acabar este apartado, me gustaría comentaros que para que sea una pantalla HDR Plus, el panel tiene que ser HDR de 10 bits nativos, como hemos hablado, y que aparte tenga el sistema de Dolby Vision, que es la nueva tecnología en cuanto al sonido que muchos de los juegos ya están ofreciendo. Sony ha confirmado el audio 3D para PlayStation 5, que utilizará esta tecnología de Dolby Vision. Así que si quieres experimentar una calidad de sonido totalmente inmersiva, tienes que tener en cuenta este apartado en tu nueva compra. Otro de los aspectos más importantes a tener en cuenta, y esto es exclusivamente para gamers, es tanto la latencia de la pantalla como la frecuencia de refresco. La latencia se define como el tiempo que pasa entre que tú pulsas el botón en el mando y se ve reflejado ese movimiento en pantalla. Y la frecuencia es la cantidad de imágenes por segundo que se van a reflejar en pantalla. Por eso, es muy importante que para esta generación y sobre todo para la siguiente, nuestra pantalla tenga como mínimo 120 Hz nativos y una latencia, sobre todo en ordenador o juegos de shooters, de menos de 20 milisegundos. Respecto a estas dos características, hay dos tecnologías que se hacen imprescindibles a día de hoy, que son el VRR, que es el modo de actualización variable, y el ALLM, que es el modo de baja latencia automática. Estas dos características influyen directamente tanto en la latencia como en la frecuencia de la pantalla. Y es que contar con al menos una de ellas nos va a asegurar que estamos aprovechando al máximo toda la tecnología para que el juego se vea mejor. Como estas tecnologías son nuevas y es un poco difícil reconocerlas, hay un pequeño truco que os voy a mostrar. Y es que si la pantalla te ofrece HDMI 2.1, tendrá las dos tecnologías. No quiere decir que si no tiene HDMI 2.1 no pueda tener alguna de ellas, pero si tiene el HDMI 2.1 seguro que tendrá las dos. El resumen en general, y después de haber decidido tanto las dimensiones como el tipo de panel, sería una televisión con una baja latencia de menos de 20 milisegundos, con una frecuencia de como mínimo 120 Hz, un panel de 10 bits, 4K Ultra HD y que tenga HDR Plus, con el tan afamado Dolby Vision. A continuación os voy a dar algunas recomendaciones según el presupuesto que tengáis, pasando desde un presupuesto bajo de apenas 300€ hasta el presupuesto más alto superando los 1000€. ¡Adelante! Empezamos por las televisiones de presupuestos más ajustados, y es que podemos encontrar verdaderas hangas por menos de 350€. Mi primera recomendación sería una LG 43UK6500, y es que esta televisión de LG de 43 pulgadas ofrece una frecuencia de 60 Hz, pero que tiene True Motion hasta 100 Hz. Tiene un panel de 10 bits, que como os he dicho son 8 más 2, pero la latencia es muy baja, es de 10 milisegundos, y está muy barata en PC componentes por 319€. Segundo ejemplo sería una Samsung 43RU, Este panel es 4K Ultra HD como el anterior, tiene una retroiluminación Edge LED, y tiene un panel como el anterior también de 10 bits, aunque son 8 más 2. Esta pantalla tiene HDR Plus, una latencia de menos de 10 milisegundos y 60 Hz. El precio es en PC componentes de 399€. Para televisiones de gama media, os voy a dar dos recomendaciones. Primero tenemos la LG NanoC 55SM8500, que cuenta con un panel 4K HDR Plus con Dolby Vision, tiene 120 Hz y 10 bits, aunque como os he dicho también es 8 más 2, una latencia de 12 milisegundos, y está por 650€ en Amazon. Este panel es de 55 pulgadas, y es perfecto para el salón. Y luego tenemos la Sony KD55XF, cuenta con un panel de 60 Hz, una latencia de 18 milisegundos, y el panel también de 8 bits más 2, y este también es HDR Plus con el Dolby Vision. Esto podemos encontrarlo tanto en PC componentes como en Amazon, por 665€. Para la gama de pantallas más exclusiva, os voy a dar dos recomendaciones por debajo de los 1200€. La primera es un panel QLED, en especial el Samsung 65Q70T. Es un panel de 65 pulgadas, que ofrece todo lo mejor que puede tener una pantalla, es la Champions League de las pantallas. Son 120 Hz, una bajísima latencia, 4K Ultra HD y HDR Plus con Dolby Vision. Y la segunda opción es un panel OLED, es la LG55B9. Este panel también ofrece 4K Ultra HD, es HDR Plus con el Dolby Vision, una frecuencia de 120 Hz y una latencia bajísima. Bueno amigos, y hasta aquí llegan mis recomendaciones. Sí que es verdad que una televisión es un aspecto muy importante para jugar, y es lo que puede marcar la diferencia entre seguir jugando en la generación de consolas actuales, o ya pasar a un mundo totalmente nuevo. Así que, antes de compraros cualquier televisión, ver este vídeo, darle like, suscríbete para ver vídeos así, y espero que lo disfrutes mucho. Buena partida.